Solo 10.000 profesores de los 61.560 que hay en la entidad, el equivalente al 16% han sido evaluados, informó el delegado en Oaxaca del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Javier Mancilla Miranda. Y es que desde la entrada de la Reforma Educativa en México en febrero de 2013, se estableció como obligatoria la evaluación a los maestros para ingresar o permanecer en el servicio profesional docente, para mejorar la calidad de la educación y el óptimo aprendizaje de los alumnos. Le puedo decir que a través de la evaluación y el servicio profesional docente, lo que se garantiza es que el maestro no solo tenga la formación, sino la vocación por enseñar y saber enseñar. Y eso es lo que nos está arrojando ahora las diferentes evaluaciones de ingreso. Entonces, todos los maestros que ahora llegan a través de la evaluación al servicio profesional docente, es una garantía que es un maestro que está preparado para enseñar, es un maestro que tiene ganas de enseñar y es un maestro que va a estar en aula. Una de las principales causas de la no evaluación es el temor de los profesores a perder su trabajo, al no resultar idóneos para estar frente al grupo. Sin embargo, los docentes tienen tres oportunidades para aprobar el examen. En caso de que no aprueben, serán separados de sus funciones, pero no perderán su empleo, solo serán reasignados a otras áreas. En Oaxaca, ningún docente ha sido removido o sostuvo Mancilla Miranda. Señaló que actualmente hay cerca de 1.350 personas registradas para presentar la evaluación de ingreso al servicio profesional. De ellos, cerca de 100 aspirantes son normalistas, quienes competirán por una de las 120 plazas disponibles que hay para Oaxaca. El delegado del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación señaló que el porcentaje de aspirantes que resultan idóneos es de 200 de cada mil. La convocatoria es pública y puede participar cualquier ciudadano que haya concluido el nivel superior, que sea egresado de instituciones con perfil pedagógico. La evaluación está poniendo orden en ese sentido. O sea, todo maestro que está ingresando a partir de la reforma del 2013 al servicio profesional docente es un maestro que tiene título, es un maestro que egresó de alguna escuela formadora de docente con las capacidades pedagógicas, las capacidades metodológicas y las ganas de enseñar. El servicio profesional docente es lo que asegura y por eso la relevancia y la importancia de la evaluación de ingreso. Antes no sucedía así, por eso había cierto descontrol. Ahora que tenemos la evaluación de ingreso y que tiene esos parámetros, bueno, pues nos permite asegurar que los maestros que están en las aulas frente a grupos son maestros con altas capacidades. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.